Si va con esta velocidad reducida Gustavo Hombre si lo ves muy parado A tomar por culo ¿Cómo se te ocurre escapar y meterte en esta zona que vas a 2 km por hora? ¿Qué llevas? Flipando eh Aquí H50 solicita una BF400 No entiendo nada de verdad ¿Y qué pasa si voy a 2 por hora, voy a 10 por hora? Es que no lo entiendo Se ha cabreado Que se queje 7 por 400 Me va a llorar al foro tío Todo el puto día vendiendo Los pillas Les metes con el tassel en la boca Te empiezan a callejear ahí a los guarros Y luego lloran tío No, pues no vendas droga tío Muchas gracias Yo lo único que quiero tío Una persecución tío Mira Lo tenía bastante crudo Porque la verdad es bastante Es bastante bueno tío O son bastante buenas las motos O lo que sea O yo soy demasiado malo O algo así Pero coño Intento perder Es buena y ya está Pero Y me he equivocado Y no podían salir de Venecia hermano Yo que sé tío No entiendo por qué se me taseó Y la excusa sería ir lento Pero bueno Yo solo quiero persecución básica Pero bueno GG a la próxima mejor Estabas calle Calle Geando Mucho Y Últimamente Puedo cacharle Más mano dura Con el tema De la ¿Me gusta bien? Espero que no Te haya Sentado Mal Un abrazo Amigo Nada La próxima mil Gracias por ser tan lindo Jeje Es que son Es que son majos tío Luego me sabe mal tío Que de verdad No puedo No puedo traer a Gustavo tío Porque Gustavo Tiene muy mala hostia tío Y luego me siento mal De verdad Me siento mal Porque son gente De puta madre La mayoría de los que hay aquí Y cuando te pones duro Me da pena tío Y nos fuimos En un No te llamó a ninguna Y fue yo No tan rápido No